Comenzando el día 23, a las 4.16.20 de la tarde, más o menos, nos entra un llamado alertando de una vecina de una vivienda que se estaba prendiendo ese fuego. En calle, bueno, ahí a la altura de Alel, en la 9.86. Bueno, así que se concurren con tres dotaciones, ocho bomberos, bueno, trabajaron. Al llegar al lugar sí estaba el incendio declarado, bueno, se hacen aperturas de puertas, ya que en el interior no había nadie. Y se empieza a trabajar. Bueno, sí, se trasladó al hospital para observación a una femenina embarazada y a su madre, bueno, con estado de nerviosismo, descompensación. Vos sabés que nosotros cuando pasamos la información por la noche dijimos que fue un principio de incendio, pero bueno, vemos que ha sido un incendio total y que esta gente ha perdido prácticamente todo. Sí, sí, yo no fui partícipe del incendio, no estuve participando en el siniestro, pero por lo que he visto en fotos se ha perdido la mayoría de las cosas, esta gente, esta familia, ¿no? ¿No se sabe cómo fue este incendio? No, no, nosotros no sabemos bien el motivo del cual fue el comienzo del foco. Es una vez que nosotros terminamos de sofocarlo, de enfriar, de hacer la remoción, queda la parte de la policía, o sea, investigando y haciendo las pericias correspondientes al lugar, ¿no es cierto? Claro, como decimos siempre, bueno, si se piensa que puede haber sido alguna estufa, es tomar todas las medidas preventivas al respecto, más ahora que hace mucho frío, ¿no? Exactamente, o sea, ponerle, si no estamos calefaccionando con esas estufas halógenas, o con las velitas, esas velitas antiguas, no sobrecargar las zapatillas, no sobrecargar los enchufos, o sea, porque eso es una de las causas probables que podemos llevar a tener un incendio de vivienda, ya que se sobrecarga ese zapatillo o el enchufe donde esté enchufada la misma, ¿no? Es decir, lo importante de esto que no hubo que lamentar ninguna lesión a ninguna persona. No, no, gracias a Dios, o sea, solo fueron daños materiales, bueno, sí, se hace llevar dos personas para observación y para que se quedara tranquila la mamá y la nena al hospital. ¿También hubo un incendio de un vehículo, Max, ayer? Sí, el día 24, alrededor de las 15, 20 horas también, fuimos convocados nuevamente por la guardia a un incendio vehicular ahí en calle 9 de julio, atrás de lo que es la parte del salón de la iglesia. Bueno, salió una sola dotación con cuatro bomberos. Al llegar al lugar nos encontramos con un vehículo Renault 18, totalmente incendiado. Así que, bueno, la tarea de bomberos fue el enfriamiento también, sofocación y, bueno, y ver las causas no las podemos decir nosotros tampoco por el hecho, o sea, que es tarea de investigación de policía, eso, o sea, de la parte investigatoria de ello. ¿Se quemó en su totalidad la parte de adentro? La parte de adentro, como la de afuera, quedó totalmente quemado el vehículo. ¿No hubo que lamentar nada de personas? No, no, no hubo que lamentar daños físicos, sino materiales, o sea, del propietario del vehículo. Después tengo entendido también que hubo un incendio en zona del basural. Sí, alrededor de las 21 horas nos recibieron un llamado acá al guardia, bueno, alertan de un incendio sobre Ruta 35, bueno, salimos a verificar una dotación. Cuando nos llegamos al lugar nos encontramos que era el basurero y a su vez estaba la casita esa que, una casita, un depósito al ingreso, bueno, nos encontramos con eso, así que, bueno, automáticamente se dio la orden de salir con los camiones, se salieron con dos camiones y se comenzó a trabajar al minuto nomás. Bueno, la casita, o sea, lo que había adentro, o sea, no se quemó por completo, también eran cosas al descarte. Sí, materiales. Y a su vez estaba toda rodeada de esa casita por lo que era basura, estaba toda rodeada con basura, con gomas, así que, bueno, sofocamos la casita y después nos pusimos con todo el tema de la basura. Es decir, en un momento se pensó que podría haber gente adentro. En un momento sospechamos un grupo de personas que podía haber llegado a ver gente, pero bueno, ya después ya no. También no se sabe, digamos, cómo se originó el incendio, ¿no? No, ahí no sabemos nosotros. Maxi, bueno, aprovechando, como siempre, cuando estamos con ustedes, bueno, ha habido un trabajo bastante arduo, porque ha habido vuelcos, no solamente en ruta, sino también en ruta 35, el ingreso del pueblo, y incendios, un poco hablar siempre de las medidas preventivas. Sí, o sea, más que todo se va a ver en época invernal los incendios de casa, o sea, vuelvo a repetir, no sobrecargar los enchufes, las zapatillas, las estufas a gas, no, por ahí tenemos que usar una ropa que le falta, que está húmeda, la ponemos al costado de la estufa a gas, no debemos hacer eso, y si lo hacemos estar pendiente de eso, una vez que agarró temperatura en la ropa, empieza a arder. Lo otro es que si tenemos una estufa salamandra, no dejar el recipiente con combustible al lado, porque por radiación agarra combustión. Y bueno, son todas las medidas que nosotros tengamos que tener, o sea, presente siempre. Cuando vamos a limpiar la estufa salamandra y tenemos un descampado en frente, no vamos a tirar la ceniza en el descampado del frente que vemos que están los pastos secos. Si no, dejarlo en el patio, que se enfríen y lo vamos a poner en una bolsa, cosa que no provocara incendios.